Hola, muy buenas. Mi nombre es Raquel Muñoz, soy propietaria y gerente de Infinity Training, un centro de entrenamiento personal y fisioterapia. En Infinity Training trabajamos el entrenamiento desde la salud y englobamos tanto fisioterapia, como nutrición, como estimulación temprana y otros muchos servicios que damos de forma global. Cuando un cliente empieza, lo primero que hacemos es una valoración inicial y una ficha para conocerle mejor, porque al final el cliente es como un coche y tenemos que saber conducirlo. Luego pasamos al cliente a camilla y junto con nuestro fisioterapeuta hacemos una valoración estática y dinámica y después el entrenador realiza una serie de ejercicios para ver el estado físico del cliente y poder elaborar un informe. En nuestro centro cuidamos mucho la planificación y la progresión del entrenamiento para que esté hecho a medida, para que sea justo lo que necesita el cliente en cada momento para su objetivo. Como trabajamos desde la salud no entendemos el entrenamiento personal sin la fisioterapia, por ello todos nuestros clientes pasan una revisión mensual para ver que todo esté bien y que todo siga correcto. Trabajamos ejercicio terapéutico, rehabilitación y damos también asistencia domiciliaria. No tenemos un rango de edad, trabajamos desde los más mayores hasta los más pequeños, porque tenemos estimulación temprana también, que lo que intentamos es mejorar las capacidades de los más pequeños y prevenir o compensar los posibles déficits. Y este servicio es para todos los niños de 0 a 6 años. Os invitamos a venir a conocernos, estamos en la calle Palanques 12 Bajo, en Castellón.